Para tener todo el análisis financiero, económico y de negocios, como todos los días, Juan Muzi. Alejandro, muy buenas noches. Hoy creo que lo más importante que te tengo que comentar es la Junta de la Reserva Federal. Hoy mantuvieron su Junta de Política Monetaria y lo más importante es que no hubo acción de política. Es decir, no se movieron las tasas de interés, permanece la tasa de referencia en el 1%, pero lo más importante es lo que dice el comunicado. Y el comunicado habla de que tuvieron un mal trimestre, un mal primer trimestre en la economía norteamericana, pero que más bien creen que es por factores estacionales y que no esté marcando esto la pauta o una disminución de crecimiento en el año. Con esto la Reserva Federal lo que dice es que no se va a repetir este mal comportamiento o regular comportamiento en el segundo trimestre y vamos a continuar actuando conforme lo hemos venido estableciendo en la política monetaria. En pocas palabras, vamos a continuar subiendo las tasas de interés. Entonces, esto fue interpretado por el mercado como algo que era ya esperado, el hecho de no subir tasas hoy. Lo que sí incrementó de manera sustancial es las posibilidades de que la tasa de interés, en lugar de incrementarse hasta septiembre como se pensaba, pues hoy ya las posibilidades de que lo haga en junio, es decir, tres meses antes, son bien importantes. Entonces, yo creo que el próximo movimiento de alza en cuanto a Junta de Política Monetaria se refiere, es muy probable que lo veamos en junio para poner las tasas del 1 al 1.25 y seguramente también veremos al propio Banco de México actuar en consecuencia. Comentarte también creo que es importante que la jornada transcurrió muy plana, es decir, no hubo altos movimientos en los mercados, ni las bolsas mostraron una reacción, te diría yo, favorable o desfavorable a este comunicado. El tipo de cambio lo mismo, respondió en cierta medida, se presiona el peso al saber que el alza de tasas pudiera estar próxima el mes que entra y bueno, se sube de 18.80 a 18.86 y el tema que más me ha preocupado últimamente tiene que ver con el precio del petróleo que ha estado bajando constantemente, los niveles de inventario parecen subir y bueno, pues ya está el West Texas en 47 dólares, cosa que también presiona el peso. Gracias y muy buenas noches. Para mayor información sobre este comentario, estamos a sus órdenes en el 11001586 y vía Twitter, arroba si somos a Musi.